Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Pues como ya lo saben agradecemos muchísimo que nos hagan favor de sintonizarnos allá en Yucatán, en Campeche, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo Si nos permite vamos a una cápsula que nos ha preparado Jorge González Durán y enseguida regresamos Para qué sirve un fiscal anticorrupción El Congreso designará a un fiscal anticorrupción después de años de discutir, analizar y aprobar nuevas leyes en la materia México es como siempre se dice desde el poder un país de leyes pero de leyes que no sirven porque no se aplican porque al final de cuentas sigue prevaleciendo la ley del embudo la ley del más fuerte la ley de la selva la ley de Herodes en suma Esas son las leyes que siempre están vigentes y que rigen la conducta de mucha gente y de la mayoría de la llamada clase política de las autoridades La corrupción es un vicio, un mal y una enfermedad que está presente en la vida pública mexicana desde la época colonial Los españoles la trajeron y se enraizó aquí y era practicada por peninsulares, criollos y mestizos En las aduanas era donde había encontrado su mejor caldo de cultivo La práctica del cohecho, del cochupo, de la triquiñuela, del disimulo y del clásico Vamos a arreglarnos En España los actos de corrupción se llamaban el unto mexicano Es muy clara la referencia Se ha llegado a decir que los corruptos que llegan a ser enjuiciados son los comezolos lo que no salpican ni pringan El propio presidente Peña Nieto llegó a decir que la corrupción es inherente a la idiosincrasia de los mexicanos Pero como en muchos otros casos, el presidente estaba equivocado Los mexicanos ya están hartos, cansados, indignados y exasperados por la corrupción rampante en todos los actos y niveles de gobierno La ley anticorrupción vendrá a resolver este mal que ha dañado a la vida pública nacional y afecta por sus efectos nocivos y degradantes a la vida de millones de familias ¿Para qué servirá un fiscal anticorrupción? La corrupción es el principal obstáculo para la vida democrática del país porque allí está la compra de votos el reparto de despensas y de tarjetas y la cooptación de funcionarios electorales llegando incluso al nivel de los respectivos tribunales Conversaremos con un experto en la materia reconocido a nivel internacional por su experiencia y trayectoria académica el licenciado Jorge Ricardo García Villalobos Muy bien, permíteme presentarle nuestro panel, Belardo Martí, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento Aquí con nuestro invitado y con el gusto siempre de estar en la península de Yucatán ¿Verdad? Qué bonito lugar Que también es México Francisco Rodríguez, ¿cómo te va? Lilia, con el gusto de estar contigo, con nuestros amigos del auditorio Muy bien Hoy te ves muy guapo, ¿eh? ¿Nada más hoy? Sí, fíjate, no es de siempre Caray No es de siempre ¿Por qué no nos haces favor de presentar a nuestro invitado de hoy? No, a veces no te corresponde a ti Que no necesita mucha presentación Es Jorge Ricardo García Villalobos, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Lilia ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por invitarnos a este programa Creo que no nos acomodamos bien Porque, este, pues mira cómo nos vemos Nos vemos enanos No, para nada, para nada Al menos un gran invitado Sí, un gran invitado Sí, un gran invitado Él está muy, muy bien alimentado Sí, verdad Es, lo alimentaron con trigo Son las nuevas generaciones Oye, no es tan joven, ¿eh? Tampoco ¿Cuántos años tienes? Tengo 48 años Bueno, sí es joven Es un niño Es un niño Pero ¿Cuánto mides? 1,92 Porque, bueno, en esta pretensión que tienes Y que esperamos que sea una realidad Hay un viejo chiste, ¿no? Cuando les tomaban la altura Los policías pretendían que fueran de 1,85 para arriba Que tuvieran preparatoria terminada, etcétera, etcétera Y de repente entra a ver al comandante Un chaparrito Y le dice Oye, eres de nuevo ingreso, ¿verdad? Sí ¿Y cuánto me diste? Pues una lana, señor Se la mandé Entonces, cuando yo te pregunto ¿Cuánto mides, verdad? Para no variar No Hay que estar ahí Muy Sí, 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 claro Muy abusados con esto El tema es ese, ¿no? El tema es la corrupción El tema es ese Pero, no, de esto de las medidas Creo que era 1,70 para entrar al ejército ¿Al ejército? Más de 1,65 1,65 1,65 Ella medía 1,68 Se veía altísima Sí, claro ¿Y estará pasando lo mismo con la corrupción? Que va Para arriba No, estará hasta arriba, hasta arribota Como jugador de básquetbol De esos de De los que en CES están Haciéndole así ¿No? Pues sí Porque Hay una Inscripción hecha Por el licenciado García Villalobos Para Te registraste para Aspirando a ser fiscal anticorrupción Correcto ¿Este registro Cómo se lleva a cabo? Este registro fue ante el Senado En donde Los aspirantes Tenemos que decir Por qué queremos aspirar a ser fiscales Por qué somos idóneos Y un plan de trabajo Y ser Apoyados Por organizaciones De la sociedad civil O académicas O colegios de abogados O personas en lo personal ¿Hay un número que te exija? Tienen que ser tantas organizaciones O tantas personas No hay número No hay número En nuestro caso Contamos con el apoyo De 80 organizaciones ¿Ligadas a que? A colegios A Hay organizaciones Hay organizaciones Hay organizaciones de abogados Está la Asociación de Locutores de México Hay El Consejo de la Comunicación Que también Nos apoya Hay organizaciones De campesinos Es decir Es muy plural De la sociedad civil Hay académicos también Gente de las consultoras Obviamente Es a lo que yo actualmente Me dedico Entonces es muy versátil El apoyo que traemos Y Quiero suponer Que Quienes lideran estos grupos O participan en estos grupos Te conocen de manera personal Es correcto O se solicitan así nada más Como No, no, no Ahí te voy Y eres mi cuate Y consígueme ahí la firma De tu grupo No, todos me conocen En lo personal En el estado de Quintana Roo Hay una federación de abogados Que gentilmente Me extendió el apoyo Que es del Licenciado Chilón Colorado Este Y no es Albura Así se llama Sí, sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Que yo pensé Que me estaban vacilando Cuando lo conocí Pero un abogado Pues que encabeza A distintos Litigantes Y asociaciones Del estado de Quintana Roo Y como ellos Hay otras organizaciones De empresarios De Tabasco También Porque aspiro Ser un candidato Y un fiscal ciudadano ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué ¿Por qué es necesario Que haya un fiscal Anticorrupción? Me parece que la Corrupción Está Desbocada Si me permiten el término ¿Entonces el fiscal Sería para evitarla O para pararla? Yo creo que Es una buena pregunta No va a ser como la DEA ¿No? El fiscal Tiene Que frenarla Es importante Lo que va a hacer El fiscal El fiscal No va a acabar Con la corrupción Quien prometa Que va a acabar Está mintiendo El fiscal Lo que tiene que hacer Es acabar Con la impunidad Hoy mismo El Inegi Decía Que la corrupción Ha crecido En manera Desproporcionada Se hablaba De estados Más o menos Corruptos Y se habla De que De cada 100 mil Habitantes 30 mil Ha sufrido La corrupción ¿Por qué entrar? Porque Yo estoy muy molesto Estoy enfadado Es decir No podemos Seguir galopando Este paso Para que las cosas Funcionen en México Es un tema económico Si sigue la corrupción México no va a avanzar México no se va a desarrollar Es una tristeza Que estemos en primer lugar En la OCDE Para hacer negocios Es una tristeza Que Todos dejamos pasar Y dejamos hacer Y resulta que ahorita Los aspirantes A ser fiscales Son servidores públicos O ex servidores públicos Y yo me pregunto ¿Por qué brincar a la fiscalía? Que desde ahí Van a combatir la corrupción ¿Por qué no la combaten ahorita? ¿No? Entonces el fiscal Tiene que encauzar Y tiene que frenar La impunidad Que eso es lo que más daño Nos ha hecho Un estudio De Deloitte Que hicimos Dice que Al mundo empresarial ¿Qué es lo que más le preocupa? Inseguridad Corrupción Impunidad Trump y todos esos fenómenos No Pero ojo Trump tiene un arma muy poderosa Para decirlo inviertan en México México es un país Sumamente corrupto Y eso no creo que Es lo que eramos los mexicanos Claro que no Pero Hay una Situación aquí Muy clara En cuanto a esto De la corrupción El día 8 Si no me equivoco Fue Jueves 8 No Miércoles Jueves 8 Jueves 8 Jueves 8 Jueves 8 Jueves 8 Jueves 8 Por la mañana Se presentó una Señora que trabaja O trabajaba Al lado De El secretario Este El que Hundió al PRI De Campa Y Y les dice De Roberto Campa Y dice ahí En público Que ella Ha tenido Muchos enfrentamientos Porque este señor Le decía Y sacaba dinero A escondidas Cuando tenían Una misión Y que Después Había manejos Y indicaciones Así directas De tienes que Votar por fulano Y no pasa nada Y lo hace Públicamente Cierto Y no hay No hay forma Pues de De detenerlo Y la señora Ya sin ningún temor Dijo que lo que le pasara Le pasaba Yo creo que Licenciado García Villalobos Tiene razón En que El problema No es la corrupción El problema Es la impunidad ¿Sí? Que Se hagan Cosas Se transgreda La ley No una Sino cientos De veces Y que se roben Y que no pase nada ¿Sí? Yo Me he imaginado Que Un poco para Graficar La corrupción Antes Era Ahí lo dejo A su criterio Y en la actualidad Es ¿Me das El 50% O no hay Tráinte? De ese tamaño Y hay quienes cobran El 25% Se haga O no se haga El negocio Eso sucede mucho En el área De infraestructura Del país Concretamente Comunicaciones Y transportes Hay muchísimas Quejas En ese sentido De que llegan Quienes Licitan Y para entrar A la licitación Tienen que entregar El 25% De lo que Costaría El contrato Si se lo llevan Se haga O no se haga El negocio Y todos Los periódicos Todos los medios Cada vez más Porque al principio Fuimos pocos Los que lo denunciamos Pero cada vez más Se llenan De casos Como el que Nara Lilia Como el que Platicamos Todos los días En cualquier lugar Que hay corrupción En prácticamente Todas las esferas Del gobierno Y los medios Lo reflejan Cada vez más Lo reflejan Pero no pasa nada A menos que haya Voluntad política Para que pase Tenemos el caso Muy escandaloso De Veracruz Por ejemplo Desde hace Tres o cuatro años Se comenzó a hablar De todas las irregularidades De toda la corrupción Que había en esa entidad Y no pasó nada Inclusive Antes de las elecciones Del pasado 5 de junio Hubo voces Como la de quien era En ese momento Dirigente del partido Revolución institucional Que temieron Perder Como sucedió Dadas las denuncias De corrupción Que había En contra de la administración De Javier Duarte Y la administración federal Tampoco hizo Nada Absolutamente No es sino hasta Que ya las redes sociales La opinión pública Estallan En contra De esa corrupción Que se llevó Protegiendo Protegiendo Los mismos Con los que Habría hecho Negocios Aquí el problema También es Que en política Decía un viejo Político Laura Ortega Que fue dirigente En política La amistad Se sublima Con complicidad Y hoy Ya no son amigos Todos son cómplices Ahora Esta figura Del fiscal Anticorrupción ¿Qué elementos Tiene que Con qué elementos Tiene que contar Para poder sacar Adelante su tarea? Porque si como dice Se trata de frenar La impunidad Necesitas hacer Investigación Por supuesto Necesitas hacer Auditoría Por supuesto Necesitas contar Con pruebas Porque En las acusaciones Que se sueltan Por todos lados En algunas Habrá sustento Y se puede llegar A negociaciones ¿Verdad? Pero otras Carecen de sustento Porque Yo creo Que a los funcionarios A la gente Que se le acusa De corrupción Pues se le acusa De ser un ladrón Pero no de ser Un tonto Y se cuenta Con elementos Con abogados Con gente Que trabaja detrás Y que incluso Lo sabemos Cuando se creó La Contraloría Trabajan para limpiar Cuando ya vas De salir A tu administración Y seis meses antes Te contratan Para que les limpies Los números A ver cómo Que no quede huella Que no quede huella Entonces Todo este aparato No viene A ser uno más De todos los que ya existen La Auditoría Superior De la Federación Las Auditorías Internas La Auditoría De no sé qué Las Secretarías De la Función Pública Entonces es todo Es todo un aparato Que venimos pagando Para que Diz que les revisen Las cuentas Que siempre salen mal Y que eso lo llevan A la impunidad Correcto Tienen toda la razón ¿Qué estructura Necesita el fiscal? ¿De quién se va a auxiliar? ¿De los que ya están Y han demostrado Que no sirven? No ¿Va a generar Una propia Que puede Torre El peligro De convertirse En otro elefante blanco? Es una pregunta Que me formulan Y la respondo así Yo quiero recuperar La confianza Que está perdida ¿Qué pasa? Que la gente No tiene Donde denunciar Porque si tú vas a denunciar A Contraloría A cualquier lado Viene el efecto Intimidación Denunciar Cuesta mucho trabajo Y la palabra Denunciar Ya está muy trillada El medicamento No funciona El paciente Se está muriendo Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? El fiscal No puede hacer La tarea sola El fiscal Tiene que hacer La tarea Con la ciudadanía Esta señora Que denuncia El tema De Veracruz Todo el mundo Lo sabemos Pero ¿Quién te hace caso? Nadie Hay que investigar Por supuesto Puede ser chisme Puede ser chisme Pero tienes que ir a todas Tiene que ser Una fiscalía ciudadana Abierta al ciudadano Lo que yo propongo es Dime Cuéntame Y yo como fiscal Tengo que encontrar El mecanismo Y la estrategia De investigación Para conocer Que lo que me estás diciendo Es verdad O es mentira Un hecho de corrupción O un hecho de fraude O de lavado de dinero Se conoce Dieciocho meses Después de que ocurra Es decir Efectivamente Quien comete El ilícito Nos lleva Dieciocho meses De ventaja Pero lo que tenemos Que hacer es que Con la noticia Que nos dé Y es la noticia Que nos dé El ciudadano La señora El joven Los periodistas Integremos Esa carpeta De información Y él Nos tiene que dar De alguna forma La historia Y nosotros ir armando Roca de cabezas Solos No lo vamos a poder hacer El fiscal No lo va a poder hacer Tener una fiscalía De delitos Cometidos por servidores públicos Y contra la administración De la justicia Que hoy existe Con todo respeto Yo no confío en ella Está sucia Una visitaduría Que a la cual llegas Tampoco Puede Seguir siendo Porque No ha dado resultados Entonces tenemos Que tener una estructura Propia Con gente capaz Para tener Auditoría forense Inteligencia Aprovechar toda la tecnología Que se tiene Y tener abogados Que hagan la investigación Y recaben la prueba Que pueda llegar A tener sentencia Condenatoria Dices de las pruebas De periodistas Lo incluiste Y hay un libro Que llama mucho la atención Hay varios Pero El referente Al contrabando A Isosa Particularmente Está Perfectamente documentado Y no pasa nada Y bueno Si me permites Vamos a un corte Como mucho Es que es Isosa Porque Yo no entendí ¿No sabes? No Ahorita te explico Lo de los estados Vamos a un corte Vamos a un corte Vamos a un corte Quintana Roo Con el servir a la gente Queque ¡Suscríbete! 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 Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario De Quintana Roo Al servicio De su punto de vista Todo el poder de la noticia En tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios De comunicación En Quintana Roo Macronews.com Punto MX ¡Suscríbete! 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 Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y Sosa Bueno pues es esta empresa Formada por el Secretario de Hacienda En donde empezaron Francisco Gil Díaz Empezaron a canalizar Los impuestos De las importaciones Hasta ser ellos Los que aportaban Un porcentaje De lo que recibían De pago de impuestos Por importación Así es la Entonces El Estado En lugar de recibir El 100% De estos impuestos Recibía el 15% El resto se lo quedaba Este sí Independientemente De pues apacachar Este contrabal No Ah sí Formaron un fideicomiso Privado Con el que se surtía Tepito Por instrucciones De doña Marta De Vicente Fox Y Marta Sago Así es Entonces Todo está Documentado Bien hecho Y no pasó nada Y Gil Díaz ¿Para trabajar? Y los fideicomisos Privados son muy interesantes Porque ahí no puede intervenir La Auditoría Superior De la Federación Son entes Que no puede fiscalizar Aunque bueno Yo ya no confío En la Auditoría Superior De la Federación Desde el momento En que para evitarle A Javier Duarte Todos los problemas Que ahora tiene El actual Auditor Superior Y su equipo Pues le pedían 500 millones de pesos Para no hacer públicas Las irregularidades Pues es que verdaderamente El problema es Lo que señalabas Que es confianza ¿Sí? Aquí De las instituciones De las que hemos hablado Dedicadas A la detección Del delito Detección De prácticas corruptas Ninguno de los que estamos aquí Confiamos en ellas ¿Van a seguir esas instituciones? ¿Qué papel va a tener La nueva fiscalía? ¿Va a tener dientes? Dientes tiene Porque es un ministerio público Aquí el tema es Tiene que haber una reacción La gente tiene que saber Que si denuncia Vamos A investigar Que si denuncia Vamos a desarrollar La investigación Y que va a tener Un resultado Es decir No puede ser que la gente Le digas Denuncia en línea Y te doy un folio Y ya no sabe ¿Qué pasó? Y después vienen amenazas Y viene todo esto Esto es un esfuerzo De la sociedad Tenemos que Decir Basta Lo que estamos haciendo Hasta ahorita Lejos de que no ha funcionado Ha empeorado el problema Entonces Tenemos un sistema Nacional anticorrupción Sólido Estricto Y exagerado Si me lo permiten En comparación Al resto del mundo Hay que aplicar la ley Hay que aplicar la ley Que es lo que no estamos haciendo Y hay que confiar En la ciudadanía Hablábamos de lo de Javier Duarte La auditoría superior Observa Lo que hay Nadie dice nada Nadie hizo nada Porque hasta que sale Y hasta que llega Una persona Que empieza A mover redes Y empieza a decir Oigan esto está fuera De camino Pero ojo No nada más son los servidores públicos Los empresarios también Y esto es un contubernio Y en la empresa Hay demasiada corrupción Entonces tenemos que tener Mejores prácticas Códigos de ética Y que los Los empresarios Las organizaciones sociales Verdaderamente Inicien este cambio también Porque si no No va a funcionar Y que me disculpen No todos los servidores públicos Son corruptos Yo lo sé Que no podemos generalizar Tengo experiencia En el litigio He vivido a través De las organizaciones De abogados Las extorsiones De las que son objeto Los litigantes Cuando quieren hacer Pública una denuncia Pierden los casos Y concretamente En la Procuraduría General de la República El área Que investiga Servidores públicos El área de la visitaduría Está contaminada En su totalidad Esa área Tiene que desaparecer Tenemos que contratar Investigadores Eficientes Eficaces Investigaciones Con calidad Nadie habla de la calidad Nadie te dice Cuánto cuesta Una investigación Y es falso Que no se pueda medir Si se puede medir Tenemos que aprovechar Los recursos tecnológicos Que tenemos Para investigar La cooperación internacional Gente que conozca Lo que tú decías El sistema financiero Cómo se mueven Cómo se ocultan No son ningunos tontos Son cerebros financieros Que requieren A investigadores De altura Un policía Federal Ministerial Carece de esos Conocimientos Un ministerio público Carece de esos Conocimientos Cuántas veces Los abogados No tenemos que llegar Y enseñarle a los peritos Dónde está El quebranto patrimonial Cómo lo hicimos Para que ellos Acepten la prueba Eso no se vale Eso no puede ser Eso también es corrupción La delincuencia De cuello blanco Exactamente Exactamente Y corrupción No nada más Es un delito Es lavado de dinero Es fraude Puede ser abuso De confianza Es decir Evasión fiscal Delincuencia organizada Viene Con una serie De delitos Y entonces Tenemos que trabajar En equipo La información No se debe de fugar Entonces Tenemos que impulsar A la ciudadanía A que nos obligue Y nos fiscalice Como fiscales A darle resultado De lo contrario Vamos a trabajar Una serie de preguntas Nos están oyendo Una serie de preguntas Rápidas ¿Confías en el órgano Que va a decidir Quién será El fiscal Anticorrupción? Porque hay muchos Corruptos Mira Yo lo sé Yo lo sé Que puede haber Gente Corrupta Quiero confiar Quiero invitar A que confiemos El Senado No se ha dado cuenta De la responsabilidad Que tiene Es el órgano Legislativo En donde la sociedad Ha depositado La confianza Para que elija Nada más A fiscal Anticorrupción Para que elija Al fiscal general A la secretaria De la función pública Y a tantos Magistrados Tantos otros puestos Que la verdad Es que Decimos Ahí está Ayude Colegidamente Déjense de intereses Partidistas Y vamos todos A jalar palero Confíense en la partidocracia Que no se lo vaya a repartir Como corto Yo espero que no Confío en que Busquen al mejor Y no es que yo quiera ser Simplemente que busquen Al mejor Conscientemente Confíense en que No se vaya a negociar Porque mira Desde hace unos días Está corriendo la versión De que el retraso En el nombramiento De fiscal anticorrupción Lo mismo que el hecho De que Se haya vetado Prácticamente Que el actual Procurador general De la república Automáticamente Sea el nuevo fiscal De la federación Obedece una negociación Que habría hecho El gobierno federal Con el partido Acción nacional Para como sucedió Hace seis años Evitar que El PAN Y el PRD Vayan en alianza Del Estado de México Donde hay elecciones El próximo 2017 Entonces Se habla mucho De esto Que ya Las dos posiciones Tanto la de fiscal Como la de fiscal Anticorrupción Están negociadas Con el partido De acción nacional A cambio De unas elecciones En el Estado de México Puede ser Y sería muy lamentable Y lo que tenemos que hacer Para contrastar esto Es justamente Que la sociedad Participe Que sea un proceso Abierto En donde todos Podamos exponer Todo Nuestras debilidades Nuestros programas Nuestros pecados Para que después Nos salga Un muertito Incluso Entonces Tenemos que impulsar A la sociedad A las ONGs Para que estén pendientes Y que sea una sesión pública Justamente para evitar esto Sería un problema Que la fiscalía Anticorrupción La haciera De un auto corrupto Yo creo que sí No y además Imagínate Habría que tener También la voluntad De que Habiendo sido designado Por la partidocracia La primer tarea Que tienes que Realizar Es una investigación Seria Acerca del manejo De los recursos Que tienen Los partidos políticos Y que la Y que la gente Está muy molesta Porque son Miles de millones De pesos Los que Se destinan A los grupos Que controlan Los partidos políticos Y que Pues se han hecho Grandes fortunas Ahí están Los líderes De los partidos políticos Que no son gente Precisamente prestigiada Por un comportamiento ético Y menos En lo que se refiere A su manejo De sus patrimonios Esto que acabas de decir Hace Esta red Debe tener Debe tener algún principio Y ojalá Que tenga un fin La Fiscalía Anticorrupción Se va A dirigir A realizar Investigaciones A realizar Su tarea A través De una denuncia Presentada De manera formal O de una denuncia Pública Porque lo que acabas De decir Es una denuncia Pública Está en los periódicos Pero no hay una persona Que llegue Se presente Y diga Yo quiero presentar Esta denuncia En contra del Fri del Pan ¿Por qué? Porque voltea usted A ver a Naranjo A Naya A este Al otro Y vea cómo están Ricos ¿Cuál va a ser El procedimiento Los señores Diputados Cuando tienen Algo En sus manos Y no tienen Línea Dicen No pues es que Nosotros no podemos Como legisladores Presentarnos Ante la PGR Y establecer Una denuncia La Auditoría Superior De la Federación No tiene dientes Y ahí te vas Unos que sí Otros que no Ahí vamos flotando Yo estoy de acuerdo En que Es necesario Recuperar la confianza Como dices Que participemos Que hagamos una denuncia Y que Obviamente A través de esa confianza Se nos agote el temor Pero ya nos han convertido En tasas recompensas Somos los chismosos Del SAT Porque si eres mi compadre Y te tengo que prestar dinero Pues ya sabemos Que le tengo que avisar a aquel Que te voy a dar una lana Y para qué la quieres Este Bueno La sociedad está haciendo El trabajo También Del gobierno Para lo que pagamos Los impuestos Eso es Esto entonces Viene una denuncia más Y Fíjate que No me gusta la palabra Denuncia Me gusta la palabra Noticia Justamente por eso Porque estamos acostumbrados El señor este El señor este Presta nombre Le da miedo Todas las amenazas Todo lo que ha pasado Y entra solito A la PGR Tiene que desarrollar Tiene que desarrollar Tiene que proteger No me aportes esto No necesito que me aportes esto Una autonomía Una autonomía que no lo maneja el gobierno ¿De cuántas hemos escuchado lo mismo? No la Comisión Nacional de Derechos Humanos Iba a continuar No bueno pues el INE Y al final de cuentas Por eso tiene que ser La ciudadanía Una empresa De los estados Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Quegei Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Todo el poder de la noticia En tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación En Quintana Roo Macronews 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 Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas Productos y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento y lugar correcto Mare Publicidad Todo México desde Quintana Roo En Estado de los Estados Bueno, es decir Un fiscal anticorrupción Apoyado por una o dos o tres empresas Los recursos para esas empresas De donde salen Los recursos para el pago De todo ese personal Que se va a requerir Para realizar las investigaciones ¿Quién los va a poner? ¿Cuál va a ser la partida presupuestal? Porque dicen En enero Se autoriza El fiscal anticorrupción En el presupuesto de egresos No hay ninguna partida Dedicada a la fiscalía anticorrupción Entonces Ese también va a ser un pretexto Para alargar las funciones Es decir Bueno, quédate aquí con tu escritorio Mira, tenemos este edificio viejón Ahí te lo vamos a ir acondicionando Aquí está tu escritorio Tu secretaria Una computadora Y tu teléfono Y poco a poco Conforme vayas agarrando Este Ladronzuelos Ahí te vas Yendo hacia arriba O qué es lo que va a pasar Te digo No vemos el presupuesto No No se incluye En este Con Con todos sus recortes No hay la voluntad No se ve la voluntad Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Se habla de que Se va a dar el 4% Del total del presupuesto De la PGR De la fiscalía Algo así como 500, 600 millones de pesos Pero Es importante Por ello Ah, o sea Si hay recursos Hay recursos A través de la A través de la oficina Pues sí, pero Si pensáramos Como piensan En el instituto De las elecciones Pues 400, 500 millones de pesos Ni para dos pisos Del edificio Que pretenden construir Va a costar el edificio 1,500 millones de pesos Es correcto Y eso Es lo que lastima La sociedad Y eso es lo que Se tiene que parar Yo creo que La fiscalía Por eso hablaba yo De eficiencia De calidad De ética Tenemos que tener Personal Bien pagado Por ejemplo Es lamentable Que no les aumenten A los servidores públicos El salario Tienen 16 años Hablo de De los servidores públicos De la base Ganando lo mismo Sí, los funcionarios Sí ganan un poco más Sí, por ahí Más o menos A la burocracia Y tienen Y tienen un 60% De pérdida De poder adquisitivo Pues quién quiere Trabajar así Quién está motivado Con esas largas horas De trabajo Además de eso Pues tienen que Vivir Y les gusta Vivir bien Y muchos Son gente Verdaderamente Preparada Entonces No es necesario Que ellos pidan La gente Por compasión Les da ¿Sabes qué? Hay otro tema Que también molesta Mucho A la sociedad Que nos molesta Mucho a todos El hecho De que haya Recuperación De recursos Y nunca Sepamos Bien a bien A dónde Son dirigidos Te platico Lo conocemos Todos El caso De Shen Y llegó Al que le encuentran Cantidades enormes 320 millones de dólares En efectivo 220 millones de dólares Pero bueno La cantidad exacta Se desconoce Porque eran 220 Luego 208 Luego más de 208 Y luego quién sabe Bueno Porque además Recuerden que hubo Una suerte de nebulosa En la que se perdieron Esos recursos Cuando Dicen que los mandan A San Francisco Al Banco de América A contarnos Porque aquí en México Lo sabemos contar Es cierto Y cuando regresan Dicen que Lo dividen en tres partes Que van dirigidas Creo que uno A la cuestión De las adicciones Una parte A la salud Una segunda parte Al combate A la delincuencia De la PGR La tercera No supe Pero ¿Dónde están esos recursos? ¿Realmente se aplicaron Lo que dijeron Que se iban a aplicar? Y recientemente Vimos otro caso Las empresas Que supuestamente Defraudaron En Veracruz Y digo supuestamente Porque no se les compró Pero Motupropio Regresan Una cantidad de dinero El Procurador General De República Entrega A la funcionaria De finanzas De Veracruz Un cheque Por una cantidad Menor A lo que dijeron Que se había recuperado ¿Qué pasó Con el resto? ¿Esa diferencia ¿Dónde se quedó? Es una buena pregunta Y dentro De mi proyecto Está justamente eso Es decir No nada más Es meter a la cárcel A la gente ¿De qué nos sirve La gente en la cárcel? No Hay que sancionar Hay que recuperar Y hay que aplicar Esos fondos Para una mejora De política pública En contra de la corrupción Es decir Si tenemos los coches Tenemos los ranchos Tenemos los caballos Tenemos Los muebles Y se van Y se van a una bodega A ver Si el señor Resulta O la señora Resultan culpables O no Porque si no Tenemos que regresarlos Bueno Espérenme Pues tenemos que encontrar El mecanismo Y las pruebas Suficientes Para tener sentencias Condenatorias Y esos bienes Se tienen que sacar A remate Porque Están los agujeros Que hay que tapar Lamentable que no le paguen A la gente Sus salarios No, pero esos remates Son ridículos Y te tengo una buena noticia El sistema de administración De la generación De bienes El SAE Que depende de Hacienda Pues hace un gran negocio Con todos esos bienes Incautados Un gran negocio Aviones que venden A precios De mucho menor Al costo Joyas Etcétera Que se quedan los funcionarios Con ellas Si no lo duro Eso no sale en la remate En Cancún Hicieron una Un remate De Avionetas Y Algunos autos Lanchas Largos Lanchas Lanchas Un par de yates Yatecitos Pues la cantidad Que presumieron Fueron Creo que 42 millones De pesos Que Cualquier funcionario Se los Los ingresa A su cuenta Con Con un 10% De cualquier obra Entonces Pero además Te dicen Incautados A los narcotraficantes Óyeme Luego agarran A los narcos Y tienen Este 20 mil pesos 50 mil pesos 100 mil pesos Y Y 20 mil dólares Que narcos Tan jodidos ¿Dónde está? ¿Dónde está todo eso? Sabíamos Antes Perfectamente bien Que en el momento En el que se realizaba Una detención Muchas cosas Iban a desaparecer Porque era lo que llamaban Botín de guerra Pero hoy lo desaparecen todo Estamos desbordados Ahora Por ejemplo El caso de Veracruz Es más rico Que cualquier narcotraficante Y no es el ejemplo Porque si los policías Están haciendo eso Los agentes de seguridad Yo creo que es el ejemplo Porque todo esto viene De muy arriba Cuando tú ves Que la cúspide De esta pirámide Está corrompida Pues todo lo demás Tiene que venirse Desperiodando hacia abajo Mira es muy cierto Porque tú ves a policías Que les piden una cuota Que les cobran la bala Que les cobran el uniforme Caray No les dan viáticos No puede ser Y luego queremos Que esa policía Nos proteja Y sucede Lo mismo del ejército A los otros También les cobran Eso no puede ser Eso tenemos que acabarlo Porque Había un descuento Estaba yo leyendo Una noticia Descuento Voluntario Del 10% del salario A los empleados Del gobierno de Chihuahua Ah chirrión Entonces voluntariamente Yo aporto de mi dinero Ese 10% De por sí me pagan mal Y todavía aporto Voluntariamente El 10% Que no habrá fuera dinero De él Es de su familia Pues exacto Si tiene hijos Si tiene esposa Exacto Si tiene a quien mantener Tiene que pagar libros Pues no es su dinero Y de donde se recupera Ese 10% Bueno déjenme decirles Que ahí si Un poco difiero de ustedes ¿Por qué? Porque es el dinero Más limpio de las campañas Es el dinero más limpio Porque sabes exactamente De donde proviene No proviene de las filas De los delincuentes Una Dos Cuando Te das cuenta En el gobierno Que de acuerdo Al partido político Es que puedes Conservar tu trabajo Como está sucediendo En Quintana Roo Corren a los priistas Por ser priistas Entonces ¿Por qué no le voy a descontar yo A este que tiene trabajo Y es panista Su cuota De estar dentro de mi partido Que es el que le está dando El trabajo? Ese es el criterio Porque ahora ya no es La eficiencia En tus funciones Que Esto de De la trayectoria De carrera Había un servicio civil Anda Había un servicio civil Que te permite ir Adentrándote ¿Cuántas veces llega El funcionario El jefe De área El subsecretario O el secretario Que no saben Nada Los que saben Son los de abajo Claro A esos son los que vas a correr Porque no son de tu partido Oye Pero yo difiero de ti Si Yo doy el 10% No estoy este No estoy justificando el 10% No Pero lo que voy es Poner una Un humor negro pues Y yo me voy a quedar Con ese golpe Pues no Lo repercute en la ciudadanía Y les cobro el 20 El 30 El 40 Y el 50% Vamos a las juntas De conciliación y arbitraje Que ahora que las pasen Van a ser los mismos Y les digo Bueno Los señores que están ahí Ahorita en las juntas Tienen ya Un Un promedio De las necesidades Económicas Para Para sus gastos No las van a bajar No Porque no viven del sueldo Y aquí Viven del coyotaje Y además tienen cuotas Hay el caso Yo no tengo documentado De mis columnas De como la Secretaría del Trabajo Les pedía un millón de pesos A cada presidente De sala de la junta Un millón de pesos mensuales Evidentemente Que salían del recurso De abogados Que tenían que pagar Por las copias De los empresarios Que eran demandados O eran demandantes Y de los propios trabajadores Y pasas De lo que Pues alguien dijo Que se trataba De un asunto cultural ¿Verdad? A un asunto Alguien no fue tu presidente Estrictamente legal Toda corrupción Es un asunto legal ¿No? No es un asunto cultural Mira La corrupción Viene desde la conquista Es decir Desde ahí Los españoles También nos heredaron El tema de corrupción ¿No hemos aplicado la ley? No hemos aplicado Entonces lo que yo Lo que yo creo Hablábamos de los partidos políticos Bueno pues si vamos a La gente le va a aportar al partido Parte de su salario Pues quitémosles ese dinero Y que entonces Si se mantengan deportaciones ¿No? Y les quitamos las prerrogativas Eso es lo que Y esas prerrogativas Ocupémoslas En el principal problema Del país Corrupción Tenemos que aprovechar Esta embestida ciudadana Para Generar la política Pública Anticorrupción Por ejemplo Es increíble Que si yo necesito Un documento Del registro Público De Quintana Roo No lo pueda yo pedir Desde mi computadora Es increíble Que si necesito Un documento urgente No lo puedan facilitar Cóbrame el triple Si soy un irresponsable No tramite mi pasaporte En tiempo Mañana me voy de viaje Bueno Cóbrame tres veces El valor Pero dámelo Y no generes Que un tercero Coyote Que tiene al amigo Me lo saque Y me cobre Y yo no sé si es Real O es falso Hasta con eso Estoy corriendo ahorita El riesgo De que me metan a la cárcel Por un documento falso Ah bueno Creo que no es ni siquiera Este Delito grave ya Este Pero bueno Eso se fue No pues la corrupción Debiera Delito grave Bueno Ahí está el caso De Singapur ¿No? Ojalá ¿Qué? Pena de muerte A los corruptos Hace unos días Hace unos días No lo hacen en la radio En el programa de radio El 620 Una radioescucha Decía que en México Se debería aplicar La misma receta Pena de muerte A los corruptos Pues sí En México no existe La pena de muerte Ponemos un panteón Pena de muerte No se puede Pero cortarles una mano Para que lo buscan también Como en otros países Y se sepa Que el que vaya Es un ladrón Eso sí se puede Óyeme Pues quién sabe Pero qué tal Si le pisaron Pero hay un daño Que es invaluable Y que afecta mucho Que es la reputación De una persona Yo creo que cuando se pierde La reputación Pierdes todo Eso siempre y cuando Conserves la vergüenza Claro Hay cantidad De personajes Que ya No la tienen Cierto Estoy de acuerdo Si me permiten Quisiera recordarle A todos Nuestros televidentes A nuestros amigos Que en anteriores programas Con el licenciado Jorge Ricardo García Villalobos Estuvimos muy enterados De lo que iba a ser La ley antilavado ¿Te acuerdas? Sí, así es De los conflictos Que iba a traer En zonas como Quintana Roo ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo Y de que íbamos a terminar Todos siendo chismosos Este es el tercer programa Que nos haces favor de estar ¿Verdad? Sí, así es Gracias por la invitación Con estas explicaciones Tan amplias En donde Bueno, pues por desgracia Hemos terminado en eso ¿No? En casarrecompensas En denunciantes En soplones En cuantas cosas Nos han convertido O pretenden convertir Los comités de salud pública De la revolución francesa ¿Verdad? Así es Bueno, señores Una última pregunta Porque se nos terminó el tiempo Pues ¿Mantenemos la esperanza entonces? Yo creo que eso La tenemos que mantener Y más que la esperanza Tenemos que mantener El interés En recuperar La confianza Pues yo más que una pregunta Te quiero felicitar Por tu confianza Confías en el Senado Confías en que no se va a negociar Y sobre todo Confías en la sociedad Te deseo mucho éxito Yo déjame que difiera Confío en la sociedad Y confío en que el Senado Va a ser una responsabilidad Que va a tomar De acuerdo a la envergadura Y de acuerdo a la altura Del problema que tenemos No hay problema más grave Que la corrupción ahorita Olvídense de Trump La corrupción Pues sí Porque nos está llevando Al saqueo A la pérdida de De patrimonio Y por eso Tiene acabado El tratado de libre comercio Por supuesto Por eso Es un tema económico Así es Es terrible Por eso Volvemos a A la reputación Es terrible Que vean Las primeras planas De los diarios En el extranjero En donde hacen denuncias En donde nos señalan En donde estamos En esos lugares De países corruptos Con educación mediocre Sin políticas públicas correctas Sí, aquí nos fijábamos De que nuestro país Solo aparecía en los medios extranjeros Cuando había un sismo Una inundación O una tragedia humana Hoy lamentablemente Nos asusta ver Que en nuestro país Aparece en los medios extranjeros Por actos de corrupción Es por lo único que aparece Si Pasamos del narcotráfico Y esas noticias Que nos ligaban al narcotráfico A este Que está todavía Muchísimo peor Porque lo envuelve todo Muchas gracias Por su atención Jorge Ricardo Muchas gracias Sí Un llamado A los ciudadanos De la península Y de otros lugares Que nos hacen favor De vernos a través De LiliaDellano El llamado es A que Defendamos a nuestro país Que tanto queremos A que pongamos Un freno A la corrupción Y a que verdaderamente Aunque nos convirtamos En los que tenemos Que hacer el trabajo Nos conviene a todos Tener un México Transparente y limpio Y yo agregaría Que no hay que dejarle esto A los jóvenes Pensando Es que son los jóvenes Los que ya tienen Porque este cochinero Se lo estamos Dejando Los viejos Como Nosotros tres Cuatro Con acento Cochinero Es un tema importante Y nosotros ¿Qué? Nosotros vivimos el presente Eso es lo que vale Así es Gracias Muchas gracias Gracias por su atención